Estas viendo Max DJ Radio. Hola, yo soy Lema Roy y estás viendo Max DJ Radio. Empecé tocando en Monterrey, era, pues, cambia música de varias fiestas, hasta que de repente me tope a un amigo que era DJ también, le dije, enséñame a tocar, y ya me fue dando clases, hasta que me hice residente, bueno, él me hizo residente de uno de los clubs de ahí de Monterrey, pero todo ahora sí que explotó cuando me vine al DF. Inspiración más grande, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, es Aleso, a él lo vi en Coachella por primera vez, ser en el stage como él es y como se mueve y demás, entonces yo creo que es mi inspiración más grande. Mi set, siempre que toco en algún lugar, traigo plan A, plan B. Mi plan A es como yo creo que se va a dar la noche, como yo siento que va a estar la energía del lugar y de la gente. Y el plan B es muchas opciones de diferentes tracks, con diferente energía, de diferentes estilos, que si yo veo que no va por el lado donde yo estimé, pues empiezo a escarbarle en mi lista de plan B. Mi mejor experiencia como DJ, yo creo que fue cuando le abrí a Aleso precisamente en Monterrey. No, pues emocionadísimo, nervioso, con muchos sentimientos encontrados, yo creo que cualquiera que tuviera esta oportunidad estaría igual o peor, y para mí es un honor, para mí y para todos los que vamos a estar ahí presentes. Pues a los DJs nuevos es, si verdaderamente te gusta la música, te gusta la producción, te gusta todo lo que conlleva el ser un DJ, que le echen ganas, que no lo dejen, que persigan sus sueños, si es un sueño para ellos, y que si lo van a hacer, lo hagan de verdad, de corazón. Me encantaría estar en festivales como Tomorrowland, Tomorrow World, Ultra, inclusive hasta Coachella, porque son festivales donde puedes explotar tu estilo, proponer música nueva. Hola, yo soy Lemarroy, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Facebook estoy como Diagonal, DJ Lemarroy, en SoundCloud como Lemarroy, en Twitter como Rogelio Lemarroy, y en Instagram como Lemarroy Music.